Y esta mañana comenzamos a hacer las grabaciones en celebración del Día de la Madre y tenemos en esta oportunidad a la señora, ¿cómo es su nombre? Modesta Antonia Cortés. Modesta Antonio Cortés. De 84 años. De 84 años, ella viene de... La Villa. Está viviendo en La Villa, pero viene de la ciudad de Diriamba. Y esta señora va a ser la beneficiada, pues, de este proyecto que tenemos nosotros aquí para el Día de las Madres. Igual que todos los años siempre escogemos a una madrecita para darle su regalito y alegrarle la existencia. ¿Verdad, bañita? Bien. Este es un regalo que se lo manda a Dios. Se lo manda a través de un... A través de un señor que anónimamente está dando esta donación. Y él le manda, pues, que solo le agradezca a Dios. Gracias, Dios mío y Padre. Es muy interesantísimo de esa persona que manda esto para nosotros todos. Buenas y bien, ¿es verdad? Ahí le voy a enseñar todo lo que trae. A mí están los huevos, pero lo voy a poner a otro lado porque ya se está quebrando uno. Les traemos, miren, arroz del mejor, azúcar del mejor, le traemos pinolillo, le traemos pata, le traemos sardinas, en salsa de tomate, que no lleva chile, para que no le haga daño al hígado. Le traemos jabones, frijoles, le traemos la sopa magui, le traemos esto, le traemos papel higiénico, le traemos galletas, pan para que coma, chispero con la candela. Le traemos también jabón, jabón para lavar los trates, pero aparte de esto, aparte de esto, le vamos a hacer entrega a la señora de 100 gordos, de 100 pesitos que los tengo aquí, ahí se me están saliendo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ponerme en la cámara, sale ahí, sale, 100 pesos que se lo vamos a entregar a la señora, eso es efectivo, pero aparte de eso, le tenemos un pedazo de queso de exportación de este tamaño, tres libras de queso, queso que le va a encantar, es el queso que yo me como, ese de ese, porque yo también compré para mí, para llevarlo para la casa, y tres son para usted, solo que el paquete de video suyo es más grande, solo que lo tenemos en la refrigeradora, usted sabe que no puede estar así al aire libre, sino que tiene que estar refrigerado, entonces, todo ese paquete es suyo, se lo vamos a meter en un saco, y la vamos a subir a ella, en un taxi, para que vaya directamente a la vía a dejar todo este saco, porque pesa mucho, entonces, como es muy pesado, entonces lo vamos a echar en un saco, así que le deseamos un feliz día, un feliz día de la madre hoy, gracias a la Virgen Santísima y al que le está mandando todo esto, claro, la Virgen Santísima y a la que le manda también este regalo, para el día de la madre, celebrando el día de la madre, y es la madre de todos nosotros, y es la madre, ¿verdad? sí, claro, entonces ella como madre se lo manda también este regalito, pues, oye, gracias, y muchísimas gracias al donador de esto, que siempre está pendiente de la gente pobre, gracias a que Él ya le ayude a nosotros las pobres que no tenemos, gracias a que Dios le siga ayudando a Él, para que le siga ayudando a las pobres. Ha estado durante varios años ayudando a la gente pobre, y esperamos de que continúe mi hermanazo del alma, lo queremos mucho, porque siempre ha estado pendiente de la gente pobre aquí, y esperamos de que Él continúe ayudando a todas las personas necesitadas de aquí de Nicaragua, y que otras personas también se sigan uniendo, así es, a este trabajo para que las personas pobres tengan un feliz día de la madre, muchísimos gustos pues doñita, un fuerte abrazo, oye, bueno, nos vemos en la próxima, un abrazo a la, un abrazo a la que está grabando también, ¿verdad? ¡Déjita! ¡Al niño, al niño! ¡Al niño! ¡Al niño que está ahí! ¡Adiós!